Hola amigos, ¿qué tal? Anuncian nuevo paro agrario y denuncian que Pedro Castillo no cumple con las promesas por falta de fertilizantes. La Confederación Nacional de Juntas de Usuarios de Agua del Perú pide renuncia del ministro de Agricultura, Oscar Sea. A través de un oficio enviado al presidente de la República, Pedro Castillo, la Confederación Nacional de Juntas de Usuarios de Agua del Perú anunció un nuevo paro agrario y lamentó que el gobierno no haya cumplido con su promesa de dar solución al alza de fertilizantes en el país, medida que anunció el mandatario en una reunión con dicho sector gremial el pasado 18 de abril. Así lo detalla el documento donde se le da el plazo de 10 días al jefe de estado a fin de que cumpla con su palabra. Habiendo transcurrido más de los 10 días solicitados por su despacho, no hemos recibido ninguna comunicación respecto a la conformación de una comisión para atender la crisis ante el alza de fertilizantes, ni tampoco atención respecto a propuestas de solución para la compra, adquisición y distribución de los fertilizantes convencionales y orgánicos que el sector agrario requiere, toda vez que el Perú no consume única y exclusivamente urea. Asimismo, desde ese gremio indicaron que Bolivia solo puede abastecer de 5.000 toneladas mensuales de urea colocadas en Puno y que Venezuela cuenta con un stack de 25.000 toneladas granel, no embolsados. Sumado a otros países ofertantes con los que el estado peruano tiene una demora excesiva para la toma de decisiones, obteniendo como resultado que no podemos garantizar ni el 20% de la demanda anual de fertilizantes para este año. Además, el guano de isla es un producto favorable para la agricultura orgánica, pero en su totalidad no representa ni el 3% de la demanda nacional de fertilizantes. En esa línea, dijeron que el guano de isla tiene una sobreexplotación y representa un atentado contra su sostenibilidad, toda vez que aumentar la extracción de manera intensiva e irresponsable no solo pone en riesgo el hábitat de las aves guaneras, sino de la propia producción a futuro en los próximos años. Nuestro gremio de manera independiente ha sostenido reuniones con los consulados y embajadas de Bolivia, Venezuela y otros países a fin de obtener información respecto a las compras gobierno a gobierno y las compras directas como privados, lamentando que nuestro propio gobierno no nos dé información certera y precisa, obligándonos a recurrir a información extranjera para adoptar acuerdos respecto a nuestra crisis agraria. El gerente general de la CONAHUP, Eduardo Contreras, lamentó que se tenga que retomar el paro agrario y que el jefe de estado solo se haya reunido con su gremio y otros dirigentes agrarios para la foto. Hay opciones muy buenas como apostar por los fertilizantes orgánicos, pero parece que la solución a los problemas agrarios no es algo que le interese al presidente. Es por eso que los precios de los productos siguen subiendo y los más perjudicados son los más pobres. Lo mejor para el país es que el ministro de Cultura, Óscar Sea, renuncie. Castillo no cumplió con su promesa y se tomarán medidas contundentes para que sus demandas sean atendidas. ¿Crees que el gobierno debió tomar en serio la responsabilidad de buscar soluciones en beneficio del país? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego. Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.